Para nuestro comité Megane, para los que no están familiarizados con el comité, hemos querido desde las directivas de la Asociación Colombiana de Medicina y Crítica y Cuidados Intensivos, crear un comité con una mayor participación académica y para eso consideramos importante fusionar no solamente la nutrición sino también unas importantes áreas que hacen parte de la intervención nutricional como es el metabolismo, el aspecto gastrointestinal y el aspecto endocrino. Y por eso, en compañía de todos los miembros del comité Megane, hemos diseñado que el nombre de nuestro comité sea Megane. Yo soy Fernando Pereira, soy cirujano intensivista y el director del comité Megane, soy vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, trabajo en la ciudad de Medellín y es para mí un verdadero honor presentarles al profesor Elías Vieda, internista e intensivista desde la ciudad de Cali, que va a estar liderando nuestro webinar del comité y al doctor Juan José Gutiérrez, el médico encargado del evento para el día de hoy. El doctor Juan José Gutiérrez es intensivista en la ciudad de Pereira y nos va a hablar de un caso clínico muy interesante y su intervención nutricional, sobre todo con énfasis en discutir estas buenas prácticas. De antemano a todos los presentes, muy agradecidos y espero que mes a mes que vamos a estar compartiendo con ustedes lindas actividades, esperamos que ustedes participen y que se motiven a presentarnos a futuro, no solamente casos clínicos, sino temas de revisión importante, metanálisis o discusiones que nos puedan enriquecer a cada uno este importante comité que hemos diseñado desde la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico. No siendo más, los dejo con el profesor Elías Vieda, que nos va a introducir el webinar del día de hoy. Gracias, Fernando, por la introducción. Pues como nos lo dijo el doctor Pereira, pues básicamente esta reunión va a ser un ciclo de reuniones, de un tema que no es menos importante que la ventilación mecánica y el soporte de vasopensores, sino que forma parte de un contexto para el beneficio e integridad del paciente. Para la charla de hoy, ya vamos a inicio a ella, el doctor Juan Gutiérrez, que pues es médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y coordina en este momento la unidad de cuidado intensivo de la clínica Las Nevadas de Pereira, pues nos va a introducir en un caso clínico con el fin de que más que la presentación de él es generar un espacio de preguntas y de aclaración de dudas para que podamos en un futuro próximo tener una línea de investigación y de manejo en todas las unidades en forma parecida o por lo menos con unos criterios que sean muy homologables para estudios de investigación. Entonces, dejo al doctor Juan Gutiérrez para su charla y al final pues vamos a responder algunas preguntas y algunas inquietudes que tenga el público. Doctor Juan José. Muchas gracias, doctor Vieda. Muchas gracias a todos los asistentes. Primero que todo, quiero presentarme. Ya lo han dicho, vivo en la ciudad de Pereira. Soy intensivista. En la imagen ven las instituciones donde trabajo, en la clínica Los Nevados, donde tengo el honor de coordinar un grupo de cuidado intensivo, en la clínica Los Rosales, donde también trabajo, y en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Facultad de Medicina, específicamente en el programa de posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Esta diapositiva es del paisaje cultural cafetero, teniendo en cuenta que este año vamos a albergar en esta ciudad el Congreso Nacional de Cuidado Intensivo y desde ya queremos darle la invitación a todos para que se programen y nos acompañen, porque en la sección y en el Comité de Nutrición vamos a tener unas actividades muy interesantes. Esta foto es simplemente para recordar que esta presentación no tiene ningún conflicto de interés diferente al que educar y aprender. Esa es la razón de por qué establecemos grupos, esa es la razón por la cual estamos hoy reunidos en una alianza estratégica entre la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Entonces, entrando en materia, algunos pudieron haber tenido la oportunidad de revisar el caso. Es un paciente hombre de 80 años, hipertenso y con un antecedente importante de una prostatectomía 10 días antes del día de la consulta. Ese paciente en el examen físico realmente le encuentra un dolor a la palpación superficial en el hemioabdomen inferior y él básicamente el motivo de consulta es porque tiene palidez cutánea y porque tiene una sensación de masa en abdomen de 7 días de evolución. En urgencias, los exámenes de él solamente documentaban leucocitosis, anemia y trombocitopenia. Algunos de ustedes pudieron ver en el caso detallado las cifras. A mano derecha ustedes ven una foto de la clínica Los Nevados en el área de urgencias. Ese paciente es llevado a cirugía. En cirugía le documentan un hematoma de 2.500 centímetros cúbicos aproximadamente a nivel retroperitoneal. Le transfunden dos unidades de concentrado globular y un paquete de plaquetas oraféresis. Estando en sala de recuperación, el paciente se torna hipoxémico y no lo pueden extubar. Ese es el motivo de ingreso a la UCI. Finalmente, en la UCI tenemos los datos antropométricos de talla y peso de importancia para algo que vamos a hacer a continuación. Es un paciente que llega en RAS-4, que es la escala de sedación y agitación de Richemont. De pronto, para los que no la conozcan, que en este caso lo que nos quiere decir es que nuestro paciente está bajo sedación. Se puede decir que es una sedación profunda. Y los signos vitales de nuestro paciente de ingreso a UCI, ustedes los ven en pantalla, con una tensión arterial media de 66. Importante que la tengan ahí apuntadita, porque más adelante vamos a discutir respecto a eso. Sin fiebre, pero con una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, y una oximetría de pulso de 89%. Datos de ventilación mecánica, un PIB de 10 centímetros de agua y una FIO de 60%, que también es bien importante que la tengan ahí apuntada, por eso la coloría de rojo, para unos datos que vamos a sacar a continuación. A mano derecha ven una foto de la unidad de cuidado intensivo de la clínica Los Rosales. Estos datos también son importantes y tienen que ver con las infusiones que tiene nuestro paciente. Si algunos de los que están conectados son nutricionistas, de pronto algunos tienen experiencia en cuidado intensivo, otros no, para los que no, pero que les interesa el tema, es importante siempre que valoren su paciente que tengan este dato presente. ¿Cómo está seado mi paciente y cuáles son las dosis? En este caso, fentanilo a 2 microgramos kilo hora, midazolana 0.06 miligramos kilo hora y soporte vasopresor con norepinefrina 0.1 microgramos kilo minuto. Cuando un paciente llega a la UCI, casi que el examen que tenemos nosotros o la ayuda diagnóstica más inmediata son los gases arteriales y ustedes pueden ver ahí una tira de gases que nos muestra que nuestro paciente está muy enfermo, ¿cierto? Un paciente que tiene una ansiedemia metabólica, que es un paciente que tiene un trastorno de oxigenación severo y aparte de eso está hiperlactatele. Posteriormente llegan otros exámenes y encontramos un paciente con neococitosis. Si ustedes se acuerdan, el paciente ha llegado anémico en el relato inicial, antes de la cirugía, tenía una hemoglobina de 7, fue transfundido, ahorita tiene 9, parece ser que ese no es un problema mayor ahorita, con 150.000 plaquetas y con una función renal que por lo menos en términos de creatinineibum parece estar conservada. Y cuando le pedimos la radiografía de tórax portátil a nuestro paciente intubado en la UCI que no pudieron extubar en cirugía, nos encontramos esto. Una imagen de un corazón que parece estar aumentado de tamaño, de unos pulmones que tienen opacidades alveolares generalizadas, y que el grupo tratante finalmente deja con estos diagnósticos. Primeramente, una insuficiencia respiratoria tipo 1, una SRA, al parecer secundario, porque tenemos en cuenta que la NOXA o la etiología que lo llevó acá fue una cirugía que se hizo en un sistema que fue diferente al sistema respiratorio, pero tampoco se puede descartar que tenga una reacción asociada a una lesión pulmonar asociada a la transfusión. No se puede descartar tampoco que tenga una neumonía, por eso se deja como diagnóstico. Aún así, a pesar que el paciente se transfundió, sigue siendo un paciente anémico. Y los antecedentes. De último, el hecho de que aparezca una denocarcinoma de próstata que ya fue resecado no quiere decir que sea un antecedente de menos importancia. A su derecha ven una foto de un pasillo de la unidad de cuidado intensivo en Clínica Los Nevados. Entonces, partimos con una pregunta y es si las personas que están aquí viendo este webinar van a iniciar nutrición enteral en este paciente antes de 48 horas. Le pido el favor, Alejo, que me habilite para que las personas que están participando del webinar puedan votar. Entonces, simplemente la respuesta es sí o no. De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que han estudiado, ¿qué opinan ustedes si en este paciente iniciar sí o no antes de 48 horas la nutrición? Bueno, los invitamos a votar. Tenemos en este momento 150 votos y tenemos 108 personas en sala. Entonces, recuerden, en computadoras les sale como ventana emergente que no les quede por detrás. Tienen que les quede delante y que no les quede traslapada. Y ahí vamos votando. Nos quedan 20 segundos de votación. Tenemos 75 respuestas. Entonces, los que faltan, por favor, nos ayuden a votar. Sí, realmente la intención que participen no solamente es ver qué tan atentos están al webinar, sino que dentro del comité queremos empezar a hacer investigación, queremos empezar a conocer cuáles son las tendencias en las prácticas que hacemos en nuestras unidades de cuidado intensivo. Entonces, para nosotros, como comité, es sumamente importante lo que ustedes opinen. Listo. Vamos a cerrar en 10 segundos. Tenemos 84 respuestas. Vamos a cerrar en 10 segundos. Anímense que no se va a exponer la respuesta de nadie. Se dan 5 segundos. 4, 3, 2, 89 respuestas. Por favor, ¿quién falte? Que no se quede por fuera porque no la podemos volver a abrir. 90 respuestas. 91 respuestas. Vamos, por favor, no se queden por fuera. Estamos 113 personas en sala. Y vamos a cerrar en este momento. 94, 95. Listo. Vamos a cerrar en este momento. Y les compartimos los resultados, doctor. Muy interesante. En mi pantalla me aparece que el 59% de las personas sí le iniciarían y el 41% no. Y pues realmente esta es una pregunta que yo personalmente pienso que no tiene una respuesta correcta, ¿sí? Para decir que el que contestó lo contrario esté errado. Al final del webinar vamos a tener alguna discusión y yo quiero comentarles algo de lo que la literatura nos ha enseñado en los años que hemos venido haciendo cuidado intensivo. Entonces, hay algo claro y es que la nutrición enteral temprana tiene beneficios, ¿sí? Tanto desde el punto de vista fisiológico y algunos de esos puntos a favor, ustedes lo están viendo en pantalla, como desde el punto de vista administrativo. Entonces, si yo tengo un desenlace favorable en términos de estancia en la UCI o de ventilación mecánica, incluso mortalidad, pues para mí eso sería bueno implementarlo. Ustedes van a ver unos códigos de barras, unos QR, perdón, en algunas de las diapositivas a los cuales pueden entrar y pueden ir tomando la fuente bibliográfica de donde se sacó la información. Yo personalmente trato de no desviar mi atención cuando leo la bibliografía respecto a distraerme con el término mortalidad o con el desenlace mortalidad, porque realmente decir que una intervención genera más o menos mortalidad en cuidado intensivo es una afirmación de cuidado, teniendo en cuenta que nuestros pacientes dependen de muchos factores y yo voy a presentar una serie de literaturas, no me voy a enfocar mucho solamente en la mortalidad, en la gráfica ustedes se dan cuenta la manera como el corazón y en este caso vamos a hablar de gasto cardíaco que es el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca, distribuye esa cantidad de sangre a la economía del cuerpo, entonces quiero que se sitúen en la parte de abajo donde dice reposo, ustedes están viendo el corazón, están viendo una gráfica de varios órganos y están viendo unos números en unos porcentajes que nos dice la manera como ese gasto cardíaco se reparte por toda la economía del cuerpo y llama mucho la atención como esa circulación que va al abdomen, exactamente la circulación esplácnica, está entre un 20 a un 25% en reposo, en la parte de arriba ustedes se dan cuenta cómo esos porcentajes cambian y eso tiene una razón de ser, no solamente el gasto cardíaco cambia, o sea que en este caso se eleva, siendo más o menos 5 litros por minuto en reposo pasa a ser casi 25 en ejercicio pesado porque tiene unas necesidades diferentes durante el ejercicio y así como tiene unas necesidades diferentes tienen que redistribuir esas necesidades de unos órganos a otros, de esa manera nosotros vemos cómo esa misma circulación esplácnica en una condición de ejercicio puede cambiar siendo 25 o 20 en reposo incluso hasta el 5% durante el ejercicio, pues resulta que cuando nosotros tenemos un paciente muy enfermo, por ejemplo en el escenario de la sepsis, es un paciente que puede tener un comportamiento similar a lo que ustedes están viendo en la parte superior de la pantalla. Este es el temor por el cual a través de los años se ha pensado si realmente dar nutrición enteral de manera temprana cuando todavía la anoxa que llevó el paciente a la enfermedad o a ese estado crítico no se ha resuelto. Si usted tiene un intestino que no está bien irrigado, que no tiene la cantidad de sangre suficiente para funcionar adecuadamente, pues se cree que ese intestino finalmente no va a estar listo para poder cumplir con su función de absorber. Entonces, cuando uno lleva ese concepto fisiológico y lo trae a la parte clínica, se encuentra uno con conceptos que nos han venido acompañando durante los últimos 10 años en las diferentes guías clínicas. Y lo que sí es cierto y sumando toda la evidencia de los últimos estudios es que la gran mayoría de las guías ahí en la pantalla ven las más representativas o las más famosas que son la guía de la Asociación Americana para Nutrición Enteral y Parenteral ASPEN y la de la Sociedad Europea que es la ESPEN. Ustedes ven ahí que en 2016 viene siendo la más actualizada en el caso de la americana con una actualización a 2021 pero la completa es 2016 y se enfrenta con la más actualizada de la europea que es 2023 y las dos convergen en la afirmación de que siempre que se pueda se debe dar un inicio de nutrición temprano que ellos definen menor de 48 horas siempre y cuando hay una adecuada resucitación y una estabilidad hemodinámica. Muchas veces este concepto de adecuada resucitación y estabilidad hemodinámica queda muy en el aire. como que le falta un poquito de objetividad por esa razón yo traigo dentro de cada rectángulo dentro de cada sugerencia lo que me llamó la atención respecto a la guía americana en que si el paciente tiene una tensión arterial media menor de 50 milímetros de mercurio se detenga independientemente de que el paciente tenga o no catecolaminas ¿cuáles son las catecolaminas? la norepinefrina la adrenalina incluso la dobutamina así el paciente está en resucitación diferente a lo que habla por ejemplo la guía europea que dice no la inicie si el paciente todavía está en estado de choque y usted no lo ha controlado siempre temiendo una complicación temida que es que mi paciente tenga un esquema intestinal pero también ellos generan una lista de otros escenarios como por ejemplo la hipoxemia la hipercapnia la acidosis o incluso cuando el paciente tenga un residuo gástrico mayor de 500 cc medido en 6 horas entonces esto viene siendo como la introducción a lo que nos ha venido o lo que nos ha motivado a reunirnos hoy nosotros diariamente pasamos revista los que tenemos la fortuna con un nutricionista al lado o con un equipo multidisciplinario al lado y nos realizamos muchas preguntas si es cierto 48 horas de nutrición temprana pero cuando si puede ser 36 pueden ser 12 puede ser ya cierto si la voy a iniciar como se la voy a iniciar le voy a iniciar dosis trófica o le voy a iniciar de la manera como un paciente que no tiene soporte vasopresor y si tiene soporte vasopresor ¿a qué dosis de soporte vasopresor es seguro que yo le pueda iniciar nutrición a mi paciente? hay algunas escuelas que se guían incluso por el nivel de lactato porque recuerden que el lactato es lo que a mí me está traduciendo ese nivel de actividad anaeróbica de la célula hay otras preguntas que hacemos diariamente en nuestras rondas como por ejemplo si vamos a iniciar proteína de inmediato o si el paciente aún con vasopresor puede iniciar terapia física pero esas preguntas no las vamos a contestar hoy ¿sí? me disculpan porque voy a dejarles esos interrogantes hasta el próximo webinar entonces cuando yo quise buscar en la literatura qué dosis de vasopresor podría ser una dosis decente para yo decir que es seguro iniciar mi nutrición me encontré con mucha mucha información y quise traerles a ustedes dos estudios este primer estudio es una revisión sistemática recordemos que la revisión sistemática hace una reunión de otros estudios epidemiológicos esta se hizo en Corea a mano derecha en la parte superior ven el QR donde pueden ahí tomar la fotico de la bibliografía y es bien importante porque ellos toman 11 estudios que entre todos alcanzan hasta 2410 pacientes entonces es un número importante de pacientes de donde se puede sacar información cuando uno habla de revisiones sistemáticas o de metanálisis muchas veces uno dice bueno debe tener un rigor académico y un rigor estadístico importante pero yo si tengo que llamarle la atención y es que de estos 11 estudios solamente 3 eran aleatorizados eran 3 ensayos aleatorizados controlados entonces realmente solo 3 estudios nos pueden decir que tenga mayor rigor académico versus los demás y de esos 11 solo 4 eran en neumonía que es el caso de nuestro paciente en cuestión solamente uno era un estudio aleatorizado en pacientes con neumonía entonces quiero llamar la atención sobre eso porque muchas veces todo lo que leemos lo extrapolamos a todos los pacientes que vemos y hay que ser muy juicioso a la hora de decir que algo que uno lee lo va a aterrizar a cada uno de nuestros pacientes cada paciente es diferente entonces ¿qué me llamó la atención de este estudio? que en 7 de esos estudios se iniciaban la nutrición de manera inmediata es decir paciente llegaba se hizo el diagnóstico se hizo el tratamiento y se iniciaba la nutrición dos de ellos en pacientes con diagnóstico de neumonía entonces rompió un poco mi paradigma porque muchos de nosotros incluso pudiéramos repasar el inicio de la nutrición hasta 12 horas incluso al día siguiente y en este estudio lo hicieron enseguida cuando uno quisiera decir cuánta cuánta dosis de nutrición dieron el promedio en esos estudios fue entre 700 y 900 kilocalorías paciente día lo que para algunos puede llamarse nutrición hipocalórica y en otros estudios se conoce como dosis trófica cuando uno es muy juicioso y saca más o menos la dosis uno podría decir que está entre los 10 y los 15 kilocaloramos paciente día y esto sí que me sorprendió y es que la dosis media entre todos los estudios de la revisión sistemática fue de 0.3 a 0.5 microgramos kilominuto entonces nuestro paciente si ustedes recuerdan tenía 0.1 microgramos kilominuto en este estudio hubo gente que le puso nutrición a su paciente con 0.5 microgramos kilominuto de norepinefrina finalmente este estudio más allá de ver mortalidad lo que quería era ver los eventos que se generaban del inicio de nutrición en pacientes sépticos la gran mayoría de ellos con soporte vasopresor y que cuáles fueron los hallazgos significativos ojo con esto a las 72 horas el porcentaje de pacientes que habían tenido vómito había sido mayor en pacientes con la nutrición enteral tardía casi un 50% versus el 13% de los que se le había iniciado la nutrición enteral temprana el hilio o la parálisis del intestino igual forma había sido mayor en pacientes que se les había iniciado antes de las 72 horas la meta de la nutrición versus los que se le había iniciado la nutrición trófica entonces si bien esto no es la verdad absoluta tengo que repetirlo nosotros observamos estos estudios y observamos nuestros pacientes es un hallazgo realmente relevante y que nos pone a pensar nosotros sobre probablemente dar nutrición enteral no es del todo malo probablemente lo que estamos haciendo es no dar la dosis adecuada posteriormente me encontré con este estudio que es un estudio de hace casi dos años año y pico y fue un estudio prospectivo que hicieron los españoles en 23 unidades de cuidado intensivo donde ellos sí tuvieron un poquito más de prudencia y iniciaron la nutrición enteral en promedio 34 horas algunos 31 otros a las 36 desde la admisión que es algo un poquito más parecido a lo que creo que hacemos la mayoría de nosotros por lo menos yo le dieron un poquitico más de aporte calórico al paciente en ese segundo día de estancia en la unidad pero lo que sí fue completamente diferente y me llamó mucho la atención fue la dosis que fue un poquito incluso más alto a las dosis descritas en el estudio anterior y ellos perseguían una meta de tensión arterial media de 68 que ligeramente superior a lo que hacemos la gran mayoría de nosotros en sepsis que es una meta de 65 milímetros de mercurio incluso dieron nutrición con un lactato en una medición media de 3.5 cuando ellos fueron a ver el desenlace de su estudio se dieron cuenta que realmente era muy muy por debajo del porcentaje de eventos al que ellos esperaban antes de realizarlo como por ejemplo sospecharon isquemia mesentérica en 4.5% de pacientes y solamente la pudieron documentar en un paciente que fue el 2% por ejemplo el residuo gástrico en el 34% de pacientes la distensión abdominal el 26% diarrea en el 24% vómito en el 22% y solo un 1% de roncoaspiración hay muchos motivos para detener la nutrición no solamente que se relacionen con la propia nutrición sino con que el paciente vaya a ser trasladado se vaya a hacer algún procedimiento etc. uno de los aprendizajes grandes de este estudio fue el protocolizar las intervenciones que se hacen en nutrición que probablemente es lo que nos puede llevar a que haya menos eventos entonces aún no hemos terminado ¿cierto? no hemos dado respuestas y si dice a mi paciente si le voy a dar o no le voy a dar pero yo quisiera conocer o pasar a una segunda pregunta y es a ustedes les va a salir en la pantalla una opción para que escriban no para que pongan una sí o no sino para que escriban qué factores de riesgo para malnutrición tiene este paciente porque esa es la segunda pregunta que nosotros debemos hacernos a la hora de decidir si le vamos a iniciar o no al paciente entonces los invitamos a escribir les debe haber salido una ventana desplegable con una con un cuadrito de texto para que lo rellenen por favor en este momento tengo 10 de 128 posibles respuestas entonces los invitamos a que las llenen por favor siempre le pido doctor Juan un poquito más de tiempo porque como la gente está llenando los datos y eso creo que se demorará un poco más pero acá ya están completándole tengo ya 18 personas de 130 sí de pronto para orientarlos un poco se puede escribir una palabra sí no es necesario escribir un párrafo o una frase es cierto es eso que ustedes tienen en cuenta sí que es de la historia clínica de nuestro paciente cierto porque ya todos conocemos que hay muchos factores entre enfermedades entre hallazgos al examen físico que pueden contribuir a que nuestro paciente esté mal nutrido entonces es simplemente anotar para hacer una lluvia de ideas tengo en el momento 41 respuestas de 130 44 45 los invitamos a que le escriban ya vamos por las 50 respuestas y vamos a cerrar en aproximadamente 30 segundos invitamos a que la caben de llenar tenemos 52 respuestas quedan 20 segundos posible también que se lleva que de pronto hay mucha gente conectada desde el teléfono y de pronto sea un poquito más difícil ¿no? nos quedan 10 segundos tenemos 56 respuestas 130 58 cerramos en 10 9 7 5 60 respuestas 3 2 doctor Fernando José Pérez nos dice que fluye bien desde el celular tenemos 66 respuestas 67 4 3 2 1 y cerramos la votación y vamos a ver los resultados no alcanzo a leer las respuestas de las personas Alejo un segundo doctor que lo voy a compartir por acá listo yo acá la tengo entonces lo que voy a hacer si le parece para que la vean si le parece para que lo vean voy a detener su compartición de pantalla y voy a compartir la pantalla entonces tenemos estas respuestas poco aporte de alimentos ¿el doctor las ve? sí 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 si quiere las vamos lo voy pasando bueno cáncer importante nuestro paciente sí por ahí lo vi hipoalbuminemia que no la hemos medido pero muy probablemente nuestro paciente pueda tenerla mala absorción intestinal en el escenario del estado de choque hipertensión arterial alguno dice por ahí podamos seguir dice tiempo estancia en UCI pues nuestro paciente realmente acabó de ingresar la edad importante por acá dicen ventilación mecánica postrado en cama hipercatabolismo cirugía previa intubación gases alterados subamos por favor Alejandro enfermedad crítica pérdida de masa muscular importante ok bueno yo creo que es 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 sumamente para nosotros importante que que las personas que están participando estén sintonizados con el caso por aquí es que alguien escribe escala de Bartel muy bien listo entonces vamos a continuar adelante doctor si quieres compárteme donde queda ok muchas gracias aquí ve mi pantalla cierto Alejo no no aún no doctor ahí ya la tenemos perdón ahora si la ven la vemos doctor bueno aquí no sé cómo se me quita la parte de abajo para volver a tiene un botón para minimizar y si quiere la pone en modo de presentación para que la veamos grata si sino que en la parte de abajo me aparece no me deja poner la presentación bueno en algún momento saldrá bueno los factores de riesgo para malnutrición en este paciente ustedes ven tres tres rectángulos tres cuadros y ninguno de esos tres cuadros es menos importante que el otro si básicamente es es una de las es un resumen de una revisión que en el año 2021 se hace respecto a todas esas herramientas que nosotros tenemos para evaluar riesgo de malnutrición en nuestro paciente hay que tener en cuenta que se han diseñado muchas herramientas para nosotros aplicar en nuestro paciente algunas de ellas no fueron concebidas para aplicarse en el paciente crítico teniendo en cuenta que muchas veces nuestro paciente no habla cierto está intubado está sedado como es el caso del paciente en cuestión muchas veces no tiene un acompañante quien nos diga vea viene cinco días sin comer a veces nos toca asumirlo cierto de acuerdo al examen físico entonces no hay una para nosotros decir nuestro paciente tiene un riesgo de malnutrición nosotros tenemos muchas ayudas no solamente en términos de cuestionarios como lo ven ahí en el cuadro azul sino que también tenemos un examen físico amplio cierto donde no solamente tomamos medidas antropométricas y hoy en día también tenemos la ayuda por ejemplo del ultrasonido para medir masa muscular o incluso del laboratorio para medir marcadores en suero como el caso de la albúmina que algunos mencionan por ahí sin embargo no tenemos una escala perfecta entonces yo aquí quiero traerles el nutric cierto que también tenemos nutric modificado que no tiene el apache incluido pero es la escala que escogí teniendo en cuenta las características de nuestro paciente solamente teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad para definir si nuestro paciente puede o no beneficiarse de una intervención nutricional agresiva y agresiva es no perder nosotros tiempo pensando en que de pronto mañana o pasado es mejor iniciarles la nutrición sino que mi paciente tiene motivos para yo pensar en iniciar lo temprano si ustedes se dan cuenta mano izquierda en la variable y el puntaje que da cada variable en la mitad ustedes ven ya calculado nuestro paciente que nosotros no tenemos en la gran mayoría de nuestros hospitales la medición de interleuquina 6 pero el nutric nos permite interpretarlo con o sin interleuquina 6 y se dan cuenta que nuestro paciente tiene un puntaje de 6 lo cual le da un puntaje alto cierto con o sin interleuquina 6 o sea que si fuera la interleuquina 6 normal nuestro paciente se beneficiaría de una intervención nutricional agresiva ¿qué voy a hacer aquí? perdónenme aquí un momentico porque ahí doctor si quiere doctor vaya a su presentación de powerpoint tranquilo en su ventana donde la tenga sola lo que pasa la barra la barra de de zoom no me dejaba ver el botón pero ya esa barra minimiza listo gracias bueno entonces vamos a la tercera pregunta y espero que todos voten yo quiero saber ustedes en su lugar de trabajo ¿qué herramienta usan rutinariamente para calcular el gasto energético? entonces las opciones son la calorimetría indirecta el catéter de arteria pulmonar ustedes saben que lo hacemos mediante el método de Fick la regla del pulgar que es muy famosa que realmente oficialmente se llama la ecuación del colegio americano de médicos del tórax para los que de pronto no tenían ese nombre y ecuaciones predictivas como por ejemplo el Penn State o Harrison Benedict entonces quisiera saber ustedes cómo lo hacen tenemos 78 respuestas en este momento los invitamos a las personas a votar tenemos 85 respuestas 90 tenemos 134 personas o sea que todavía nos faltan más por votar invitamos a que voten selección en la opción de interés tenemos 96 97 personas ya votaron nos quedan 30 segundos quedan 20 segundos quedan 20 segundos 97 personas quedan 10 segundos vamos anímense y cerramos y cerramos en 5 4 3 2 tenemos 99 tenemos 100 3 2 1 y cerramos compartimos resultados bueno a mí me me impresiona cierto aquí el 15% las personas marcaron calorimetría indirecta un 2% cateter de arteria pulmonar un 42% la regla del pulgar y un 41% ecuaciones predictivas es más o menos como el no me esperaba tanto porcentaje de calorimetría indirecta ahorita lo discutimos pero es más o menos la tendencia entonces seguimos con la presentación yo voy a darles rápidamente un cuadro comparativo donde tenemos tanto ventajas como desventajas de estos métodos entonces la calorimetría indirecta por la guía sigue siendo el método más preciso para calcular el gasto energético no es perfecta si dentro de sus ventajas aparte de ser el gol estándar tiene que usted puede calcular cuáles son esas variaciones o cuáles son esas fluctuaciones que tiene el gasto energético en el día de su paciente si nosotros volvemos a la teoría del gasto energético realmente es la cantidad de energía que usted necesita para vivir y realmente eso se divide no solamente en un gasto energético basal que es el que finalmente nosotros calculamos sino también a eso se le suma la dieta y se le suma si su paciente está haciendo ejercicio o no pues si su paciente come y está haciendo ejercicio pues requerirá más energía para poder desarrollar determinada tarea entonces eso lo podemos hacer con la calorimetría indirecta y se puede hacer en un paciente tanto intubado como en un paciente no intubado hay que tener en cuenta y no sé si sean desventajas o sea simplemente para tenerlo en cuenta y hacer la corrección si nuestro paciente tiene una fístula pleural o tiene un neumotórax y tiene un tubo de drenaje pleural puede darnos unas mediciones que no sean tan correctas si nuestro paciente aún estando ventilado es un paciente que está desacoplado es un paciente que está polimédico entonces esa frecuencia respiratoria aumentada también nos puede dar unas mediciones que no sean tan adecuadas de la misma forma algunos parámetros ventilatorios en los estudios como tener una presión estirada al final de la expiración en algunos a la mayor de 10 otros mayor de 12 puede llevarnos a mediciones no tan correctas la FIO2 mayor de 60% a aquellas personas que tengan tratamiento con óxido nítrico eso como desventajas técnicas pero también otra de las barreras que tenemos es que no es asequible para todos los centros debido a los costos adicionalmente el personal que se encarga de esto es un personal que debe tener entrenamiento y que entre una casa o una industria que distribuye el equipo puede haber unas diferencias en los valores de referencia versus otra casa eso hay que tenerlo presente cuando utilizamos las ecuaciones predictivas yo pienso que la mayor bondad que ellas tienen es que son gratis están en todo lado uno entra a internet entra por su celular y uno puede calcularla entonces ahí tenemos no solamente la regla del pulgar que creo que es muy utilizada también por la facilidad es muy fácil nosotros recordar 25 kilocalorías por kilo ahí entra un poquito la diferencia dependiendo del índice de masa corporal del paciente si vamos a utilizar el peso real o el peso ideal peso ajustado perdón pero también cuando uno empieza a revisar este tema se da cuenta que no son perfectas entonces realmente de todas las las ecuaciones que se han estudiado que se han comparado con la calorimetría indirecta que es el gol estándar parece ser que el Penn State es la más cercana si ahorita podemos discutirlo teniendo en cuenta que inicialmente salió una que no se podía aplicar ni a pacientes obesos ni a pacientes mayor de 60 años y después de eso la modificaron y trataron como de solventar esa dificultad que había pero sigue siendo muy personalizado el uso de estas ecuaciones predictivas entonces no podemos hacer las fluctuaciones del gasto energético como se hace con la calorimetría porque es una medición estática que usted hace un momento del día cuando hablamos de métodos de gases exhalados entonces algunos de nosotros utilizamos la capnometría en nuestras unidades de cuidado intensivo y eso no es más que medir la cantidad de CO2 que el paciente exhala cuando está extubado parece ser algo muy sencillo y pues no amerita más invasión que tener un tubo en la boca o en el caso de que el paciente no esté intubado pues tener el dispositivo para que el paciente respire parece ser que son más precisas que las ecuaciones predictivas parece ser que son menos costosas que montar un equipo de calorimetría indirecta pero todavía no está ampliamente disponible todavía hay literatura que está tratando de validarla y que cuando usted obtiene ese volumen de CO2 de dióxido de carbono usted tiene que llevarlo a una ecuación que es la ecuación de Weill y parece ser que eso puede ser un poco engorroso y terminar llevándonos a que sea más complejo aplicar este método el método de Fick que de pronto viene un poquito ya menos en uso con la caída un poco del catéter de arteria pulmonar realmente es simplemente usted tomar al paciente el gasto cardíaco y llevarlo a una ecuación donde usted también mete datos de la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa y finalmente usted tiene una ecuación que no es tan difícil que creo que de pronto algunos de mis colegas acá presentes lo aplicaron mucho hace algún tiempo ya hoy en día casi no lo hacemos parece ser no tan costoso como una calorimetría indirecta puede detectar las fluctuaciones del gasto energético pero no deja de ser un método invasivo si usted tiene un personal de enfermería que no está tan entrenado pues puede tener falsas mediciones y algunos todavía dicen aún en este siglo que puede ser algo que no sea tan acertado porque algunos creen que es un reflejo del metabolismo pulmonar y no sistémico entonces tenemos un paciente que por su impresión clínica principal por su evolución terminó en una sesión de prono que creo que hace dos años esto era el día a día del cuidado intensivo durante la pandemia entonces surgen muchas dudas cuando vamos a colocar un paciente en prono pero el paciente requiere nutrición quisiera saber qué recomendaciones darían ustedes respecto a la nutrición durante el prono entonces de pronto algunos de ustedes se les ocurriría poner una sonda enteral de mayor calibre de pronto alguno quisiera colocar una sonda avanzada de yeyuno de pronto alguno considera que hay que detener la nutrición antes del cambio de posición sea de prono a supino de supino a prono o de pronto algunos dicen variemos la velocidad de infusión porque de pronto si le colocamos la misma velocidad estando en supino que en prono el paciente se broncoaspire ¿qué opinan ustedes de esto? las personas ya están votando tenemos ya casi 70 votos en 40 segundos anímense hay 134 personas tenemos ya 80 respuestas ya casi vamos a terminar para dar lugar a la discusión tenemos 90 respuestas 30 segundos para el cierre 20 segundos para el cierre 96 respuestas tenemos vamos unas 20 más 20 respuestas para el 20 segundos para el cierre tenemos 100 respuestas 10 segundos cerramos en 7 6 5 4 3 2 1 cerramos la encuesta bueno aquí leyendo el reporte un 2% del público utilizaría sonda enteral de mayor calibre un 25% avanzaría una sonda Y1 un 32% detendría la nutrición antes del cambio de posición y un 41% variaría la velocidad de infusión estas respuestas son muy muy interesantes y yo les voy a mostrar a continuación lo que encontré respecto a sus recomendaciones bueno realmente cuando uno revisa en la evidencia estamos hablando de pacientes con SDRA estamos hablando de pacientes que requieren nutrición enteral y por ende los pacientes deben ser pronados con nutrición realmente en la evidencia no hay registrado información que hable sobre colocar una sonda de mayor calibre y por ende no hay una recomendación precisa cuando hablamos de sonda Y1 hay algunos estudios que hablan tanto en paciente en prono como en paciente que no va a ser llevado a prono de algunos desenlaces que van a favor de colocar una sonda Y1 por ejemplo se sabe que se produce menos neumonía de hecho algunas unidades de cuidado intensivo tienen institucionalizado a todo paciente intubado colocar una sonda avanzada se sabe que puede producir menor residuo gástrico o incluso menor hemesis pero en términos de mortalidad realmente no hay diferencia o en términos de ventilación mecánica tanto así que teniendo en cuenta que vivimos en un país donde no todos tenemos acceso ni a la mayor tecnología ni tenemos los mayores recursos entonces no es una práctica que se recomienda hacer de manera habitual en todas las unidades de cuidado intensivo y si usted tiene la posibilidad de utilizar sonda gástrica pues úsela ¿cierto? entonces realmente queda como una recomendación todavía de la guía europea sobre todo de la guía europea que usted puede colocar una sonda Y1 pero recomendablemente después que usted documenta si su paciente tiene un residuo gástrico mayor de 500 en 6 horas o tiene distensión abdominal y usted ha utilizado procinético y su paciente aún no lo resuelve en el caso de la nutrición enteral detenida previo al cambio de posición realmente no hay mucha evidencia que le diga exactamente en cuánto tiempo la va a detener y si esto ha generado realmente alguna diferencia en desenlaces pero hay algunas guías tanto en Colombia como guías extranjeras que hablan de por seguridad hacerlo una hora antes del PRON y finalmente en esto que tiene que ver con el cambio en la velocidad de la nutrición enteral yo les dejé un QR que es un estudio interesante que está cursando que es el DSS CENIC y es un estudio que realmente está queriendo medir qué diferencias va a haber entre colocar un paciente en nutrición enteral continua como clásicamente se ha hecho y colocar otro grupo de pacientes en nutrición enteral cíclica ¿esto qué quiere decir? entonces nosotros tenemos un paciente en nutrición enteral continua 24 horas independientemente de que el paciente esté en PRON o no y tenemos otro paciente que le damos nutrición enteral durante una parte del día ¿cierto? en el ejemplo de la imagen ustedes ven 16 horas y las otras horas el paciente descansa esto parece ser que tiene un sustento fisiológico importante y es tratar como de mimetizar lo que pasa en el organismo de nosotros ¿cierto? tenemos un periodo donde tenemos que generar ayuno ¿cierto? y deben haber unos cambios fisiológicos de la misma manera como nosotros dormimos y no dormimos y al mismo tiempo comemos podríamos tratar de que sea algo más parecido a lo fisiológico pero esto todavía está en hipótesis y está por comprobarse si a estos pacientes les va mejor o no que a los que clásicamente se les da con nutrición continua yo personalmente trabajo en una unidad donde se está haciendo este protocolo de nutrición cíclica pues esperamos más adelante poder tener algunos resultados pero hasta ahora en lo que puede ver en el día a día es que realmente a los pacientes les va bien hay otros tipos de nutrición como la intermitente y es que usted a su paciente le dé la nutrición en 20 minutos o en una hora cada 4 a 6 horas de esto hay estudios que hablan incluso de que puede aumentar el flujo a nivel el flujo sanguíneo a nivel esplácnico algunos hablan que los pacientes si bien no se mueren más o se mueren menos tienen incluso un aumento de la masa muscular con este tipo de administración intermitente evidentemente nos falta aún mucho más estudiar esta parte y por eso quiero terminar con esta diapositiva porque es una invitación a que nosotros podamos realizar estas dudas que en la bibliografía que ustedes tienen ahí en el QR invitan como una prioridad para los próximos 10 años darnos cuenta si realmente esta intervención o este cambio en lo que hemos venido haciendo clásicamente tiene algún impacto positivo sobre el desenlace del paciente entonces en este paciente ¿cómo podemos concluir? primero hay que tratar la hipoxemia hay que tratar la acidemia hay que tratar la hipotensión en este paciente cuando ya nosotros tenemos una primera indicación médica de cómo vamos a hacer para revertir estas causas entonces podemos iniciar la nutrición de manera temprana antes de esas 48 horas que como lo vieron en la evidencia no hay un tiempo preciso algunos lo hacen cero otros lo hacen 36 horas pero lo más importante es que se haga de una manera protocolizada entonces es una invitación a que nos sentemos a que juiciosamente nosotros veamos cómo vamos a hacerlo con nuestros pacientes en nuestra unidad de cuidado intensivo y preferiblemente dosis trófica lo tercero es que la gran mayoría no tenemos calorimetría indirecta como ustedes lo vieron en la encuesta es válido hacer la regla del pulgar es fácil de recordar a pesar que no es perfecta ¿cierto? pues se puede aplicar a nuestros pacientes siempre y cuando usted no empiece con el porcentaje como las guías nos recomiendan imprese siempre por debajo del 70% y paulatinamente usted va viendo a su paciente diariamente y usted va viendo qué tanto lo puede ir aumentando sin embargo Penn State sería la mejor alternativa cuarto te puede emplear la nutrición enteral continua o cíclica por ahora siempre y cuando tenga un protocolo y usted vaya vigilando en su paciente que no tenga signos de que está haciendo una intolerancia a la nutrición y por último coloque sonda avanzada y ayuna si usted ha utilizado proquinéticos y su paciente no ha dado respuesta pero no lo haga de forma rutinaria si no tiene el acceso a ese recurso que es un recurso costoso para nuestras instituciones y muchas gracias por su atención a todas las 135 personas que estuvieron muy atentas gracias doctor Juan Pablo excelente presentación muy dinámica y académica los invito en este corto tiempo que nos queda de de webinar si alguien tiene alguna pregunta para que el doctor se la responda o alguna inquietud pues está libre para hacerlo ya sea a través del micrófono o en el a través del chat de la presentación entonces estoy mirando aquí hay una pregunta del doctor Daniel Rodríguez que dice ¿hay alguna PAFI recomendada para el inicio de nutrición entera temprana? Hola doctor gracias por su por su pregunta bueno yo primeramente quiero contarle lo que leí ¿cierto? cuando uno revisa estos estudios realmente ellos no son muy exactos en decir un número pero la gran mayoría de estudios cuando hablan de pronar al paciente incluso algunos hablan de pacientes que fueron llevados a ECMO incluso cuando uno le van a decir que un paciente fue llevado a ECMO tuvo que tener un trastorno en la oxigenación severo lo cual me hace pensar a mí que incluso obteniendo PAFI por debajo de 100 el paciente aún así no se contraindica darle nutrición ahora esa es la respuesta desde el punto de vista epidemiológico de lo que yo he leído y me gustaría conocer la experiencia de mis colegas sin embargo en la pandemia era un escenario muy particular porque muchos de nuestros pacientes tenían la muerte inminente y nosotros nos vimos en la obligación de hacer un protocolo porque a veces pasábamos ronda en la mañana en un principio indicábamos la nutrición y dos horas después el paciente se moría entonces lo que hacíamos era diferíamos cuando teníamos FIO2 por encima 70% y PAFI por debajo de 100 porque era un paciente que probablemente no íbamos a encontrar pero esto no fue basado en ningún estudio epidemiológico básicamente fue algo muy empírico entonces realmente si preguntamos por un número muy preciso de PAFI para decir no voy a iniciar nutrición no la conozco cierto no la he leído hubo muchas preguntas en el chat doctor Vieda me gustaría conocer su opinión bueno digamos que la experiencia la tenemos básicamente desde la pandemia nosotros también teníamos aquí en nuestro medio o sea PAFI por debajo de 100 o FIO2 por encima del 80% o en el caso de que el paciente tuviera también hiperlactatemia con valores muy altos de PIB por encima de 14 suspendíamos la nutrición aunque dependiendo de la condición de como estudia el paciente dejábamos solamente un estímulo trófico hasta que él pudiese soportar la nutrición enteral eso era lo que pues pudimos hacer aquí en nuestro medio en Cali cuando tuvimos la episodio de la pandemia y que de ahí en adelante pues hemos venido protocolizándolo en los pacientes con SRA o con en este caso ahora con los picos de infección por hemófilos hemos tenido que llevar a esa herida y pronación hacemos esa misma intervención doctor Néstor tiene alguna otra Elías y Juan y todos los presentes si uno revisa las guías encuentra que hay una digamos sugerencia para retrasar el inicio de la nutrición enteral en pacientes con inestabilidad no solo hemodinámica sino también respiratoria si nos vamos a la evidencia no vamos a encontrar una respuesta categórica tal cual como lo has dicho y de pronto el primer estudio que nos puso en contexto fue un estudio que se llama el INCTAD Trial de Carol Broussby y colaboradores este fue un estudio que tuvo que ser suspendido tempranamente porque los pacientes que recibieron nutrición enteral full con SDA severa se murieron más y de pronto es un llamado a más de evitar el empleo de la nutrición enteral en un paciente con hipoxemia severa a introducirla con cautela ¿por qué? porque la hipoxemia puede generar un estado de bajo flujo o de hipoxia intestinal que nos induce una complicación que es la isquemia intestinal no exclusiva la cual aunque es muy baja se dice o se estima que puede estar en el 1 o menos del 2% de los pacientes según muchos de los estudios que tenemos no es del todo rara pero más que tener un valor o tener una contraindicación absoluta yo creo que la máxima recomendación que podemos hacer para todos los presentes es la introducción con cautela progresiva de la nutrición enteral en un paciente con inestabilidad respiratoria y de pronto este tipo de pacientes las primeras 24 horas o 36 horas porque si queremos basarnos de pronto en esa primera pregunta que tú hiciste ¿cuándo introducir la nutrición enteral? y las buenas prácticas nos hablan de que en las primeras 48 horas de pronto aquí si sería el grupo de no empezarla ultra temprano o sea cero horas de entrar a la unidad ni tampoco temprano antes de las 24 horas sino más bien estar moviéndose entre las 24 48 y no más de las 72 horas en este tipo de pacientes con esa severa inestabilidad respiratoria la pregunta es bastante interesante y muy buena porque realmente nos da toda esa posibilidad de matices la otra cosa que yo quería recalcar que lo mencionabas al principio Juan era lo del contexto del soporte vasopresor si queremos de pronto encontrar evidencia o una práctica digamos acorde a lo que hay tenemos varios estudios interesantes uno hay un estudio japonés con un volumen significativo muy significativo de pacientes en donde se encontró que pacientes con más de 0.3 microgramos kilominutos de norepinefrina podían tener mayor incidencia de isquemia intestinal no oclusiva lo otro que es el estudio clásico que muchos de nosotros hemos leído que es el estudio nutrirrea 2 este estudio fue un estudio que se hizo en Francia con cerca de 2500 pacientes y que no encontró diferencias entre inicio temprano de nutrición parenteral e inicio temprano de nutrición enteral pero si miramos el análisis de este estudio ellos vieron que los pacientes que tuvieron nutrición enteral temprano o sea empezaba a las 48 horas tuvieron mejor expresión de los niveles séricos de citrulina que es un aminoácido no esencial que se expresa en la presencia de daño intestinal y cuando analizaron estos pacientes que tuvieron dificultades como la isquemia mesentérica o la o la isquemia intestinal no exclusiva ellos encontraron que los pacientes en un 90% que tuvieron mayores complicaciones fueron aquellos que tuvieron norepinefrina a más de 0.3 microgramos por kilo por minuto un SAP 2 que es la escala o el score de riesgo que se utiliza en Francia mayor de 62 y anemia hemoglobina por debajo de 7 entonces un llamado a hacer cautelosos en las primeras 48 horas en paciente con inestabilidad hemodinámica inestabilidad respiratoria porque no hay contraindicación de la nutrición enteral absoluta más bien un llamado a introducirla con cautela por las complicaciones que podríamos tener que en este caso el matiz es grande entre vómito hílius distensión pero de pronto la más significativa de toda la esquema intestinal no exclusiva gracias doctor muchas gracias aquí en el chat hay varias preguntas con respecto a la recomendación de medir el residuo gástrico tempranamente en el soporte nutricional ya que según aquí las preguntas que hacen hay varios estudios que muestran que ya no es necesario hacerlo efectivamente la conducta de medir el residuo gástrico es algo que he leído sobre todo de los europeos pero así como tienen sus adeptos también tienen sus contradictores yo personalmente no lo mido yo pienso que el residuo gástrico no solamente es algo que se le puede una labor más para el personal de enfermería sino que también es perder tiempo si esperamos seis horas a que se llene esa bolsita antes de esas seis horas que uno va y revisa puede pasar que el paciente ya se vomitó entonces o ya hubo una broncoaspiración yo pienso que hay otros hallazgos que nos van a ir diciendo si mi paciente tolera bien o no la nutrición entonces más allá del soporte vasopresor o de la inestabilidad hemodinámica y respiratoria uno más o menos ve el paciente cuando el paciente llega si ese paciente tiene riesgo o no por ejemplo siempre he pensado que el paciente neurológico es uno de esos pacientes que también tiene un alto riesgo de broncoaspiración cuando uno revisa ese paciente la primera vez y uno ve que ese paciente tiene un abdomen como llaman algunos abdomen en tambor un abdomen que está en pánico pues yo no esperaría hasta seis horas para medir si tiene residuo gastricoló yo a ese paciente le pongo procinético antes entonces personalmente la respuesta mía yo no mido el residuo gastrico doctor Pereira tiene alguna objeción no yo creo que la mejor recomendación que se puede establecer con el residuo gastrico es no medirlo de rutina cuando hablamos de rutina no es al 100% de los pacientes en UCI pero mucho cuidado porque hay un volumen importante de pacientes en UCI como son los pacientes inestables con alto soporte vasopresor hipoxémicos severos pacientes pronados hipoxémicos severos pacientes de alto riesgo en el contexto de los no quirúrgicos ahora si nos vamos para los quirúrgicos tenemos un volumen también importante de pacientes que ingresan a la unidad que tienen riesgo de tener vómitos y broncoaspiración por eso de pronto uno de los grandes líderes mundiales que nos hace un llamado a ser muy cautelosos con la medida es el profesor Darren Haaland de la escuela canadiense y nos dicen que seleccionemos que individualicemos la medida entonces de acuerdo no emplear volumen gástrico residual como una como una medida de rutina en el paciente crítico muchos de los pacientes no lo necesitan pero sí tener un cuidado sobre todo en los primeros días los primeros tres a cinco días en estos pacientes con inestabilidad médica o cirugías grandes recientes que pueden tener mayor riesgo y eventos broncoaspirativos y Fernando hay una cosa muy importante que se nos olvidó hay una guía interesante que es británica donde ellos hacen mucho mucho énfasis siempre en la posición o sea es decir para nosotros es muy fácil cuando un paciente está en supino decirle a la auxiliar decirle a cualquiera o incluso hacerlo nosotros mismos subir la posición a 30 45 grados pero muchas veces cuando el paciente está en prono nos toca hacer la posición del emburo inverso y muchas veces al personal puede que por alguna razón se le olvide entonces eso algunas guías son muy enfáticas en asegurar eso porque eso sí es camino seguro la broncoaspiración sí y también de pronto mirando que veo que sobre todo la nueva escuela le gusta mucho la medicina basada en la evidencia lo cual pues me encanta hay una publicación del profesor Al Guasani de la escuela canadiense del grupo de Mad Master hizo un metanálisis del empleo de los proquinéticos en este grupo de pacientes de riesgo y son absolutamente confiables en los primeros cinco días para estos pacientes repito de riesgo no es que vamos a emplear ni volumen gástrico residual ni proquinético de rutina en todos los pacientes críticos sino estos grupos de pacientes de riesgo yo sí recomendaría que empleemos proquinético porque el riesgo es latente está ahí sobre todo habiendo seguido las pautas como cabecera elevada clínicamente estar evaluando la nutrición enteral distensión abdominal presencia de intolerancia en donde ya vendría la otra parte que es si definitivamente yo mido mi volumen gástrico residual y empleo de rutina los proquinéticos Néstor está pidiendo la palabra no hay si sigue hola a todos mire doctor pero era que me hizo acordar de la publicación de la doctora Milberg del año 2020 donde habla sobre el monitoreo de la nutrición en los pacientes críticamente enfermos y sobre las brechas gigantes en el conocimiento y la generación de procedimientos operativos estandarizados y propone cómo la investigación tiene que ir con este norte hacia generar algunas medidas que tengan una mayor nivel de evidencia claramente la medición de rutina como usted bien lo dice volumen gástrico no lo es y aquí quisiera hacer una cuna interesante sobre los últimos estudios y la propuesta del doctor Manuel de hacer un ultrasonido gástrico para diagnosticar disfunción gastrointestinal seguramente van a ver algunos pacientes que tienen gastroparesia no será lo mismo 500 ml en un paciente que pese 90 kilos que en uno que pese 40 kilos o en el contexto de una cirugía abdominal o de un distrito respiratorio entonces yo pienso que una evaluación ultrasonográfica para medir un volumen para estimar cómo se encuentra el grosor de la pared del intestino delgado del cono en la presencia de colecciones del líquido libre nos puede dar una aproximación sobre cómo se estalifica la disfunción gastrointestinal y de la misma manera si es prudente hacer una titulación de la terapia nutricional optar por un cambio a la parenteral eso quiere decir una medicina un poco más personalizada absolutamente de acuerdo yo pienso que en eso es un llamado a emplear más de rutina no solamente el volumen sino del gástrico resinal sino también la medición ecográfica como una estrategia o una herramienta de seguimiento Néstor lo sabe yo he tratado de ir haciendo curva de aprendizaje no es tan sencillo Néstor pero no es complejo pero de pronto podríamos intentar en alguno de los talleres que podamos desarrollar este año ir optimizando este tipo de mediciones porque de verdad que es bastante interesante hay muy buenas publicaciones que ya la avalan totalmente de acuerdo Néstor bueno en el chat no hay ninguna otra pregunta para responder yo creo que en aras del tiempo que nos permitió pues agradecerle al doctor Juan José por su excelente charla a todos los participantes por estar en este momento conectados aún a la charla que nos hayamos llevado algunos conceptos muy claros para poder reflexionar más nuestro entrenamiento en la UCI y esperemos que en los próximos chat o webinar que hayamos a tener seguir avanzando un poco más en ese apasionante mundo de la nutrición en el paciente crítico les agradezco entonces a todos su participación y damos por terminado el webinar muchas gracias a todos gracias por su participación muchas gracias a los doctores al comité Megan muchas gracias por la presentación del día de hoy y los queremos invitar al congreso AMSI recuerden el 6 al 8 de junio en Pereira tendremos un excelente congreso con un módulo nutrido de nutrición y los invitamos a afiliarse a renovar en la AMSI desde estos códigos QR el que acabamos de pasar por el miembro número miembro asociado miembro número de enfermería y terapias nutricionistas también son bienvenidas haciendo clic escaneando este código QR miembro adjunto también que por ejemplo profesionales de nutrición sin especialización y cuidado intensivo y los invitamos a nuestros simposios regionales para que estén en sus regiones atentos en que estaremos visitándolos en distintos momentos del año y aprovechando el tema invitándolos así están en la costa caribe el 8 y 9 de marzo en el hotel GHL Montería a nuestro simposio de nutrición clínica del paciente crítico donde tendremos como invitados algunos de las personas o algunos de los conferencistas que están en la noche de hoy que hacen parte del comité entonces muchísimas gracias que estén muy bien muy amables a todos y buenas noches saludos muchas gracias Juanjo Alejo gracias que les vaya mil gracias hasta luego que estén muy bien chau 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 chau